Hola, soy Omar Ramírez. Mi nombre es Anabela. Mi nombre es Mar Segura, soy psicólogo. Hola, mi nombre es Griselda Portillo Hernández. Soy Diana Laura, fui estudiante de la licenciatura aquí en el CIES. Actualmente estoy estudiando la maestría en psicoterapia psicoanalítica. Y decidí continuar la maestría en la misma institución por el programa de estudios que tienen, que es muy bueno. En el CIES, casi como en ninguna otra escuela, se estudian de manera muy clara obras de post-troidianos, post-cleinianos, post-lacanianos. Es una escuela bastante enriquecedora en cuestión teórica, en cuestión práctica, en tanto licenciatura como nivel maestría. El nivel de los profesores es bastante bueno y no se enfocan solamente en un solo teórico, hablamos más. Algo que me ha gustado mucho son los maestros. Mis maestros son muy preparados, manejan muy bien los temas. Y creo que me va a dar un enfoque ya muy firme de cómo voy a hacer mi práctica psicoanalítica. Me veo haciendo clínica de la obesidad junto con el psicoanálisis. Empezar a hacer mi práctica analítica. El psicoanálisis es algo que vale la pena también poner allá afuera. Continuando en el área educativa y también en el área clínica.